En mi tienda, la estafa es lo primero y la familia viene después. No importa a quién le preguntes. Pero la mejor parte es que nunca se sabe qué tranza haremos por esa puerta. Esto es La Estafa de la Historia. ¡Hey! ¿Qué tenemos aquí? Esta es una bocina que nunca has visto antes. Es la del fierro viejo. Esta es la bocina del Sismológico Nacional en México. La quité porque me daba mucho miedo en mi colonia y la traje hasta acá. ¡Hey! Espera. Tienes razón. Esto parece que es de México. Te dije, güey. En México tienen el C4 y es una madre que les avisa si va a temblar o no. Pero obviamente con estas pinches bocinas gigantes se hace un puto desmadre. ¿Tú qué opinas, viejo? ¿Te gusta esta chingadera? ¡Es una mierda! ¿Y qué quieres hacer con ella? Pues venderla, güey. ¿Y cuánto pides por esa chingadera? Hasta ir a pasar para ti. Pues baratita. Irá, dame 500 dólares y ahí quedamos. Está chida. Hasta tiene papeles y todo. Ahora hay que analizar que sea verdadera. Así que esos son los papeles. Sí, efectivamente. Firmado por el jefe delegacional, incluso hasta por Mancera. Este güey me enseñó unos papeles firmados. Pero siendo sincero, siento que esta madre es demasiado grande. Si no te molesta, le hablaré al pinche barbón para que revise esta mierda. Esos güeyes siempre me hablan para pura pendejada. Ahora quieren que revise una supuesta bocina de no sé qué. Para mí que es de los pinches tamales. Hablé con Rick y le dije, no seas pendejo. Simplemente préndela y así sabrás de qué se trata. Prendimos la bocina y ¡oh, sorpresa! La atiné desde el principio. Se compra colchones, lavadores, refrigeradores, estufas, lavadoras, cincuenta baros y un chicle. Órale güey, pero ya pagaste chingadera metida hasta la verga. Me lo quise chamaquear, pero el chamaquedo fui yo. Y ahora pues a venderle los tamales, ya ni pedo. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.